Saludos compañeros en estudio con las muy buenas noches, yo me encuentro desde la vivienda del concejal Yacer Cruz que quien en las últimas horas fue víctima de los ladrones que ingresaron a su casa y convirtieron un hurto y precisamente nos encontramos en la vivienda del concejal de la ciudad para conocer de primera mano qué fue lo que sucedió a eso de las 12 del mediodía con las muy buenas noches concejal Yacer para toda la comunidad barranqueña a esta hora de la noche en Enlace Noticias, cuéntenos cómo sucedieron los hechos Bueno muy buenas noches para todos, sí me encontraba aquí en mi casa como en eso de las 11 y 50, 12 del mediodía me dediqué pues a hacer hace hoy, lavar el andén, a lavar mi moto cuando en esos instantes ingresa mi esposa y yo estaba aquí en la sala pues haciendo unos quehaceres y ingresaron dos personas armadas nos dijeron que entregáramos las pertenencias, que entregara mis pertenencias, que mi esposa entregara las pertenencias nos apuntaron con arma de fuego, el cual pues le dije a mi esposa que las entregáramos entregamos lo que era, pues unas prendas de oro, mi billetera estaba en el comedor se me llevaron un dinero que estaba en la billetera, se me llevaron el celular y pues lamentable la situación, lamentable porque estos hechos no solamente se presentan aquí con el concejal de Acer Cruz, sino con muchos habitantes de la ciudad Concejal, se tiene un estimado del dinero que pudieron llegar a hurtar estas personas ¿Se encontraban ustedes dos con su señora esposa o había alguna otra persona dentro de la vivienda al momento del hurto? Mi hija estaba en el cuarto, mi hija dice que ella apenas escuchó los gritos de mi esposa pues lo único que hizo muy inteligentemente pues le echó candado al cuarto solamente estábamos los tres, mi esposa llegaba de la universidad a preparar el almuerzo porque ya se los teníamos comprado a servirlo cuando de casualidad ingresan esos dos individuos ya por ahí está un video, el cual pues nos dimos cuenta de la moto y todo eso la policía, el CTI y la fiscalía estuvieron aquí en mi casa y pues ya eso está en materia de este, ¿cómo es? investigación Me decía usted que nunca se le había presentado un inconveniente como este en su vivienda y más precisamente en su contra, ¿no? No, no, gracias a Dios no, en lo que llevo como ser humano y en lo que llevo de concejal nunca en mi vida, primera vez pero también lo doy gracias a Dios porque no pasó a mayores no hubo de pronto algún lecho que lamentar pero sí es preocupante la situación, sí es preocupante y pues estar muy pendiente, decirle a las autoridades que estén pendientes no solo en este caso, sino de pronto en muchos casos más que se han venido presentando aunque no puedo pues negar desde que llegó el momento pues todas las autoridades han venido y hemos estado pendientes y a ver qué se puede conseguir con ese resultado que ellos están dando Concejal, muchísimas gracias por estar aquí en Enlace de Noticias a esta hora de la tarde No, gracias a ustedes, gracias, muchas gracias Bueno, esta es la información que se registra desde el barrio Miraflores más precisamente en la vivienda del concejal Yacer que sufrió hace algunas horas un hurto en su vivienda nosotros por supuesto vamos a estar ampliando esta información mañana en nuestra emisión de las 6 y 30 de la tarde compañeros en estudio, ustedes tienen más información ¡Gracias!